Ya hemos avanzado bastante, tenemos un consenso en cuanto a las características, las condiciones que debe tener la lista de actividades no permitidas. Hemos trabajado con el clasificador de actividad económica de la Oficina Nacional de Estadística de Información. Hemos tenido intercambio con varios organismos. Pudieramos decir que de seguro, antes de que concluya este año, estamos ya bastante avanzados y muy probablemente implementando las decisiones que al respecto se adopten. No es una actividad sencilla. Yo te propongo que una vez que avancemos en el diseño, bueno, lleva también su mesa redonda para explicar. Pero fíjate, no es solo el cambio de lista. También estamos estudiando el sistema tributario para ajustarlo, porque está el régimen simplificado, el régimen general, la declaración jurada. O sea, estamos aprovechando para hacer un ajuste del sistema tributario de los trabajadores por cuenta propia. y estamos también estudiando y flexibilizando el marco de aprobación. A partir de que tú puedas presentar un proyecto de qué es lo que vas a hacer y si se comprueba, se verifica que ese proyecto no incluye ninguna de las actividades en las cuales no se debe incurrir, no se puede incurrir como cuenta propista, pues bueno, tú tienes aprobado ese proyecto y puedes hacer más de una cosa.